Pouso vive on fire. Exponen su menaya a Troyes con Ritó y Tinelli. Turgente, ninfómana, insaciable. ¿Quién se atreve a saciar el voraz apetito sexual de Josefina Pouso? Hicimos todo lo posible por mantener en secreto los excesos carnales de nuestra panelista. Pero se filtró la pornoinformación. Tengo que decirles que hay un colega y amigo que tiene la grabación de lo que ella dijo. ¿Amigo de esa normal? No, amigo nuestro. Que tiene la grabación. Es innegable lo que ella dijo. Además yo creo que practicaba el deporte del golf. Porque tenía que ir justo ahí con el hoyo. Ahora sí, los chequeamos con nuestros abogados barragolfistas y estamos en condiciones de pasar el video prohibido con las confesiones hot de Josefina. ¿Están listos para la gauchita Pouso? ¿Dijiste que le daba salar rico el otro día? ¿Tenés experiencias de tortilleta? Sí. ¿Suiste como género? Sí. ¿Pero el agricultor la coge? ¿La postería? Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Entregaste el culo? Si las declaraciones de José te dejaron a punto caramelo, sumate al club de Monty. Carlos se quedó enganchadísimo con el tema Ritó y se viene comiendo la bocha desde hace un largo rato. Lástima que cuando finalmente la tuvo ahí servida, José no le quiso servir el... Matienzo. Si te encara, Ritó. Sí. Guarda. Guarda. Te encara con todo lo que quiere decir encarar. Ya está. Guarda. Y habrá que ver. Habrá que ver ese momento. Hay que ver también una como está. Ahora, viste que las mujeres tenemos una semana que estamos, que somos unas geysas, que te atendemos, que queremos, que te hacemos todo. Otra semana estamos insoportables, que no nos bancamos, no nos queremos ni ver. A la otra semana estás que querés que te den por donde sea, que no sea, que no sea, que no sea... Hablando de algo. Pará, no, pará. Dejámosla terminar. Pará, dejámosla terminar. Pará, dejámosla que termine. Son cuatro semanas que la mujer hace tucu, 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 tucu. Esperá. Hay que ver cuando te agarra, Ritó. Pará, al final, ¿cómo es, Pauzo? ¿Estás histeriqueando o no? ¿Te la vas a comer a María Eugenia? ¿O en realidad esto es una maniobra para entrarle con una tremenda cosificada a tu compañerita Mengolini? Y lo más importante... ¿Recoge el guante y la Ritó? ¡Ojalá! Una faceta, ¿no? Como más... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Más liberada? ¿Más liberada? En realidad surge porque en el programa, digamos, tenemos una Julia que es como una mujer, viste, muy, muy seria. Una chica de ley. Una chica bien. Sí. Viste que, bueno, la cosificación de la mujer. Entonces yo empecé como a... A jugar la otra parte. A jugarme cada vez más fuerte. Está buenísimo, o sea, es una linda mujer. Está bueno que te encarre Ritó y no que te encarre algo que diga, no, ni por casualidad. Esta es la respuesta de Ritó. Ay, a ver. ¿La conocés a Josefina Pouzo? ¿Cómo qué? Alias Piernas, la panelista de... Bueno, estuvo con Peti y ahora es panelista de Duro de Domar. Una castaña muy bonita. La tenés que conocer a la Josefina. No, pero no, no, no. Las piernas le decían, ¿te acordás que cruzaba las piernas? No, no, pero no porque me haga la desentendida, no, no, no. No es de mala, pero no. Contó, dijo como que le gustaría tener sexo con vos y con... Ah, bueno, yo sube que mirar el programa, a ver qué onda, a ver si me gusta. ¡Más chau! ¡Valiz! ¡Gracias!